¡Suscríbete! 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 Para hablar, para el otro lado Contigo quiero bailar Hasta que la madre te dé Navidad, navidad, dulce navidad Bebe y bebe, y cuente y nade Los pies en el río, con el avión de hacer A ver, a ver, a ver, si quito Bebe, campana, bebe Ande, 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 la marimorera Contigo en la distancia Cantinero de Cuba, de aquel peleo Solo debe a guardia para olvidar ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu valentidad Es que yo bailar Amo la vida y amo el amor Y el escándalo es un escándalo La de los ojos negros me tiene loco Música Gracias por ver el video.